Un grupo de funcionarios de Acueductos y Alcantarillados tiene previsto realizar una manifestación este jueves, cansados de esperar y contar con una flotilla vehicular adecuada para brindar sus labores. El director regional de la institución, Guillermo Sánchez, dijo que en efecto actualmente se carece de vehículos suficientes y en buen estado. Ellos tienen toda la razón, generalmente su trabajo es prestar un servicio a la comunidad, lo que son reparación de fugas, nuevos servicios, etc. Entonces, actualmente las cuadrillas no cuentan con vehículos en óptimas condiciones, ya son vehículos bastante viejos y que esto lo hemos venido luchando hace ya varios años, lo hemos metido en los planes operativos. Precisó que este tema ya es conocido por la presidenta ejecutiva de la institución Yamile Dastorga y el problema que hay es una limitante en las instituciones para la compra de vehículos, por lo que se estaría excluyendo en los próximos días a esta institución para que sí se puedan comprar más carros. La presidenta ejecutiva de la institución Yamile Dastorga y la gerencia general han hecho todos los esfuerzos para hablar con el gobierno central, para que se excluya más bien de esta directriz que hay a nivel de gobierno, y entonces se están haciendo las gestiones en estos días para que se excluya a la IA para que pueda comprar o adquirir vehículos y podamos sustituir todos estos vehículos que tenemos en pésimas condiciones, que si no tenemos un servicio adecuado, pues de ahí el cliente es el que sale afectado. Para Pérez Celedón, dijo Sánchez, se requieren al menos unos 10 vehículos nuevos y más plazas. Desde mi parte, el lunes pasado recibí a las cuadrillas en la finca Los Chiles, en el plantel, y les comenté eso al respecto, que iba a hacer las gestiones con la administración, bueno hoy me dediqué completo con esto para hablar con mi superior, en este caso la sugerencia de sistemas periféricos, para hacerle ver la necesidad que ellos tienen de que casi todos los vehículos pasan en taller, más en el taller que reparando fugas y atendiendo las fugas y reparando tuberías. El director regional indicó que esperan pronto este tema se resuelva. En primer punto sería que nos excluyan, que excluyan a la IA del Ministerio de Hacienda, excluyan a la IA de esta limitante que tiene y que podamos adquirir vehículos y también que nos den plazas. ¿No hay un plazo, don Guillermo? No tenemos un plazo, pero ya solo el hecho de que nos excluyan de esa limitante, ya eso ya tendríamos que empezar a hacer las gestiones para hacer el presupuesto. Sánchez precisó que espera que los funcionarios entiendan esta situación y que pronto tengan los vehículos para realizar su trabajo. ¡Suscríbete al canal!